A continuación, en San Pablo TV, un santo para cada día. ¡Hola, amiguitos! Hoy veremos la historia de San José Benito Cotolengo. San José Cotolengo fue conocido por su misión humanitaria. Nació en Brá, un pueblo al norte de Italia. Fue el mayor de dos hermanos y aprovechó al máximo sus estudios hasta obtener el título de teólogo en Turín. Más después de Guajutore, en Corneliano de Alba, en donde celebraba la misa de las tres de la madrugada para que los campesinos pudieran asistir antes de ir a trabajar. ¡Guajutor! ¿Y eso qué es? Es lo mismo que ayudante. Bueno, pero ¿por qué enredan las cosas? Es más fácil decir asistente o ayudante. Claro, por eso era que el pobre ni podía dormir. No, Camerita. El mismo San José le decía a los feligreses que con la bendición de Dios podrían trabajar mejor. Para él no era una penitencia. Pues este sí era macho, porque levantarse es ahora. Mejor ni acostarse. ¡No seas tremenda, Camila! ¡No llames la pereza! Mejor sigamos. También fue nombrado canónico en Turín, en donde tuvo que asistir a la muerte de una mujer rodeada de sus hijos llorando, a la que se le negaron los auxilios más urgentes por ser muy pobre. ¿Ven que desde ese tiempo, si la gente no dejaba alguna garantía en las clínicas, no los atendía? Ma, esto fue lo que motivó a San José de Cotolengua a vender todo lo que tenía, hasta su manto, para iniciar su obra misericordiosa. Alquiló dos piezas y dio albergue a una anciana paralítica. Sí, señor, y cuando las autoridades le ordenaron cerrar esa primera casa, ya repleta de enfermos, como medida para evitar que estallara la epidemia de cólera en 1831, cargó sus cosas en un burro y acompañado de dos hermanas, emprendió su camino. Mejor dicho, ni rajaban ni prestaban el hacha. Ma, fíjate, Camila, que esto en lugar de detenerlo lo motivó mucho más. Dirigiéndose a un lugar llamado Baldoco, en el que su casa se amplió enormemente y se dio forma a la gran ciudad del amor y la caridad que todo el mundo conoce como Cotolengua. Cotolengua, en Cali hay uno, en Cali, aquí en Colombia. Pero, ¿cómo hizo para atender y ayudar a tanto minusválido y enfermo? Para él la palabra minusválido no existía. En cambio, estaba rodeado de buenos hijos y para todos había un trabajo preciso que ocupaba la jornada y hacía más sabroso el pan diario. O sea, que él no trabajaba y no comía. ¡Bien hecho! ¡Ay! O sea, no, 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 no. Es que dije mal, perdón. O sea, que el que no trabajaba no comía. Ah, eso sí, esa no era la intención. Pero no, esa no era la intención, no, al contrario. Al sentirse útil, les estaba dando una razón más para vivir. A las hermanas les decía, sean como un buen plato que se sirve a la mesa, ante el cual uno se alegra. Pero su salud no resistió tanto trabajo y se enfermó. Sí, qué lástima. Bueno, pero lo bueno no dura. Así es, Camilita. Infortunadamente, así es, Camila. Pero su obra no pereció, como todo lo que está hecho a los ojos de Dios. Sus últimas palabras fueron... Vamos a la casa del Señor, el 30 de abril de 1842. Bueno, amiguitos, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Chau! 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 ¡Chau!